Los rincones, el estudio de Radio Rivadavia con una diafanidad no vista durante todo el día. Hola, Babi, ¿cómo estás? Bien, bien, acá está el rey Sol. ¿Cómo te va, Nelson? ¿Cómo estás? Absolutamente. ¿Cómo anda todo? Bueno, en la Argentina, así que estamos un día más. Qué país raro, ¿no? Qué país raro. Vos sabés que me hace acordar una película de los cinco grandes del buen humor, que el pato carré, no se quería poner inyección. Entonces iba caminando para atrás en el hospital porque estaba la enfermera con la jeringa. Y cuando él iba caminando para atrás, viene un enfermero de atrás y se la pone. Eso es la Argentina, ¿no? Que cuando crees que te estás salvando, estás cayendo, ¿viste? En cualquier cosa. Ya esto, mirá, empezó como una pelea de cometido de vacareza por la mujer de uno y del otro. Y termina en una guerra mundial, no lo entiendo. No lo entiendo. Sí, 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 sí. Porque ¿sabés qué pasa? No se vuelve de esto. No, Nelson, ¿eh? No, no. Por lo menos en estos dos gobiernos, ¿no? En este gobierno. Ni de Sánchez Gemilé, imposible. Yo hubiera preferido... A ver, no hagan ruido con los teléfonos. ¿Quién es esa música de fondo? Ah, vos la pusiste. No sé, esta chica me mete cosas de fondo y yo estoy viejo. Viste que uno está viejo y cuando escucho un timbre en la televisión sale a abrir la puerta. A mí me pasa por lo menos. Y recién casi llego tarde a la entrevista con vos, porque me había olvidado la pastilla para la presión en el auto y me explota el bollo. Mirá. Así que, viste que anda con el pastillero, una para una, una para la otra, una le hace bien a la otra, la otra. Es como los presidentes. Ninguno te cura, entonces es un placebo. Preparate para mañana, porque mañana a vos te toca el show, mañana Milay cantando, te toca a vos, eh. Mirá, como siempre me pasa, no soporto que me hagan venir a la radio para escuchar a otro. Entonces creo que voy a transmitir yo y no voy a pasar nada así, viste. Mirá, mirá. No, no, no me gusta. No, porque, no, porque, ¿sabés qué? Para eso pongo a Mitre. Porque, dice, para acá hay cadena nacional, ¿y para qué me hicieron venir? No, porque a lo mejor termina, y que yo tengo que estar como un boludo esperando que el otro termine para poder decir dos cosas, ¿no? Hay que darse valor, Nelson, porque ellos se van y nosotros no quedamos. Sí, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, pero mañana sabés que tenemos show del presidente, ¿eh? Ahora no se hace, no se hace lo del 25, tanto que el encuentro del 25, no se hace, ahora a mí me da... Es decir, se hace un acto, pero que no va a ser el pacto de mayo, ¿no? A mí me da vergüenza suspender un cumpleaños, un asado, y a ellos no les da vergüenza una fecha que iba a ser histórica, el pacto de mayo, ya salían con las carretas todos los gobernadores de las provincias para encontrarse, nada. Viste, un día más. No hay que abrir la boca. Totalmente. Desde ese punto de vista, la Argentina termina siendo patética, ¿no? Es patética. Sí, sí, sí. A mí me dicen, ¿te da vergüenza lo que pasa con el presidente español? No, me da vergüenza, por ejemplo, hablar de un pacto de encontrarnos todos, que hasta sonaba divino, y que después se diluya y no salga. Todas estas cosas me dan vergüenza, mucha vergüenza, pero bueno. Bueno, mirá, si somos así, no vayamos por el mundo diciendo que somos bárbaros, porque después se nos cae la careta, ¿viste? Sí, sí, yo comparto con vos, ¿no? Digamos, se ha perdido la noción de la grandeza, ¿no? Porque hubiera sido una cosa extraordinaria verlos a todos los gobernadores allí, los que disienten y demás. No hubiera sido de grandeza. Se ha perdido esa dimensión en la dirigencia política, ¿eh? Pero yo ayer, mirá, no sé si es verdad, porque me lo contaron, yo estaba al aire, me dijeron que en un momento nuestro compañero, gran periodista, Johnny Viale, terminó diciendo, el presidente de España es un cobarde. Y digo, pero ¿cómo un periodista se va a poner del lado del tipo que está entrevistando? Y dice, es un cobarde, lo que hizo, habría que quedarlo trompado. Y no dijo eso, pero lo digo yo. Pero digo, hoy hablábamos con Carlitos Campolongo, que vale mucho como periodista, como hombre de la política, de la vida. Hablábamos que ¿por qué no vuelve el duelo, no? Fíjate vos que si Galtieri y Jeremy Moore se hubieran encontrado en una isla que agarra sean trompadas, se hubieran salvado miles de chicos. ¿No sé otro? Es un tema este, el de las relaciones personales, porque uno, cuando lo analizás con profundidad, Bavi, ¿no? Obviamente, y por eso es un tema que muchas veces lo hablan, yo lo he tratado mucho, el tema de lo que es la personalidad y la patología de la personalidad, en el devenir de, a veces de la historia, cuando esta persona tiene poder. Porque efectivamente es un tema muy delicado, a muchos les molesta cuando tratás este tema, pero efectivamente cuando una persona es pública, sus características personales y sus patologías tienen un impacto sobre lo público. Pero Nelson, si nosotros vamos al supermercado y compramos papel higiénico, el grillo, debe haber dos viejas que vienen atrás de nuestro que compran el grillo porque lo compraste vos. Por supuesto, por supuesto. Nosotros influimos mucho en la gente y somos nadie. Imagínate un presidente de la nación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo veíamos y alguna gente se enoja conmigo cuando yo lo digo por mi ley, ¿no? Digo, mira, lo decíamos de Cristina, digamos, no tiene que tener ecualimidad. No, lo dijimos de Menem. Es un punto que pesa. Lo dijimos de La Rúa, lo dijimos de Alfonsín, lo dijimos de todos. Si estamos para decir, ¿qué creen que nos digamos? No, es más, si nosotros empezamos a chupar las medias a mi ley y a abrazarlo y a besarlo y a hacerle entrevistas privadas, a hacer todo esto de la secuencia, el día que mi ley se manda una macana, nos lincha a nosotros, ¿no es él? Uno tiene que cuidar el laburo. Uno tiene que ser ecuánime. Mira, la ecuanimidad siempre es un costo, ¿no? Y uno lo debe aceptar porque decir, mira, obviamente, ¿no? Uno a veces tiene que ir contra la corriente de un pensamiento determinado, de gente que lo cree de buena intención. Pero bueno, ese es nuestro trabajo. Y el tema de las personalidades y de las patologías, bueno, está llena la historia de hechos impresionantes producidos por personas patológicas, ¿no? Bueno, nosotros nos caracterizamos por elegir a los que tienen conductas desacertadas como líderes, ¿no? Porque creemos que esas locuras tienen que ver con la personalidad y el cacique, ¿no? Vos sabés que te conté los monos, yo que me contaba Raúl Portal. Cuando crían monos y hay que servir a una mona, primero le ponen un mono que baila, calienta, la caricia, la besa, todo, y la mona lo muerde y no se deja. Después le ponen otro mono que la quiere seducir, levanta la cola, todo, y no se deja. Pero viene un mono que la caga trompadas, la estrangula, le mete la cabeza en el bebedero y ella se enamora. ¿Pero por qué? Y esto no es una analogía con la mujer, pido disculpas. Puede ser mono, mona, hipopótamo, hipopótamo. Porque en la selva buscan los machos más bravos para cuidar a la cría. Y acá confundimos locura con bravura. Entonces creemos que un tipo que no tiene límites, que es un desquiciado, como fue Néstor, te acuerdas que le decían furia, como fue Cristina, un tipo que es un arrebatado, puede ser un estadista. Y no, no es así, es nada más que un arrebatado. No, no, es un gran tema, ¿no? Realmente, ¿no? Es un gran tema y al cual uno le presta mucha atención, porque además los entornos, que a veces deberían ser para el control, para decir, che, mirá, esto me parece que no es así o así, no, terminan siendo convalidantes y es un problema, ¿no? Mirá, nos vamos a solidarizar los dos, te obligo, con Gino Bogani, que ha tenido la desgracia... Uy, qué tremendo lo que le pasó, si acabo de ver el robo tremendo, que además se ve que era una cosa sofisticada, planeada, ¿no? Le han robado las cosas de toda su vida, porque él parece que tenía varias cajas fuertes, un laburante, un hombre sencillo, cuando vas a comer a lo de Mirta, él está espléndido, es agradable, buen tipo, laburante de toda la vida, una marca al mundo, Gino Bogani, porque de los pocos... Bueno, mirá lo que le pasó, pobrecito. No, vos sabés que lo estaba leyendo con mucho detalle, es muy inquietante lo que le pasó, porque le entraron a la casa sin violentarlo, si tenían la llave y demás, era algo planificado que te da, te estremece, ¿eh? Ahora, vos pensá que detrás de Gino, es el laburo de toda una vida, o sea, vos laburás toda la vida y viene alguien y te lo roba, es terrible, ¿viste? Está muy mal, le va a hacer mucho daño porque es muy sensible, le va a hacer mucho daño, un tipo que yo quiero mucho. Nuestra solidaridad, bien que hiciste en sacarlo el tema, Fabi. Sí, creo que estas cosas le hacen bien a esta gente cuando le pasan estas cosas, pero cuando te pasa algo, que la gente del ambiente se solidarice es bueno. Además, ¿dónde le pasó? Pleno Recoleta, Fabi, pleno Recoleta. Claro, en su casa, un petit hotel que tiene él ahí. Ahora, no hay policía. Es hermoso, yo lo conozco a usted, conozco de afuera, ¿no? Es hermoso. Ahora, vos, viste, nadie te cuida de nada acá, no hay policías en ningún lado. No, no. Si te pasa algo, están, viste, seis horas para llegar, no sé qué pasa, viste. No sé lo que es la provincia. Absolutamente. No sé lo que es la provincia, Nelson. En el ramal Tigre cortan todos los días la ruta. Como es provincia y no está Patricia sacándolo con la manguera, hasta que si no... Claro, mi ley lo permite, casi lo estimula. Claro. Entonces le permiten cortar la calle, cortan la ruta todos los días. Un desastre. Qué barba. Bueno, voy a guardar la escoba que está por llevar. Bueno, vos, qué alegría compartir este momento contigo siempre. Un beso, hasta mañana, Nelson. Beso para vos y un saludo para toda la mesa. Gran programa, como siempre. Sigan en Rivadavia. En cada ciudad.